Y en más historias del deporte, el levantador de pesas sonorense regresa de Turquía con una presea y viajó allá y participó en este campeonato mundial por su propio esfuerzo sin el apoyo de nadie. Tras haber conseguido el campeonato mundial de potencia celebrado en Turquía, el hermosillense Jorge Israel Cruz es recibido entre aplausos y lágrimas de sus familiares y amigos en el aeropuerto internacional Ignacio Pesqueira en la capital del estado. El atleta sonorense se convirtió en el campeón absoluto de la categoría 66 kilogramos junior de la Federación Internacional de Potencia al sumar más de 610 kilogramos en las tres diferentes modalidades y el único hermosillense en llevarse una presea a casa. Se siente mejor la satisfacción cuando sabes que a pesar de todo lo que pasó, tuviste un buen desempeño. El atleta relató que para llegar a este certamen su familia y amigos tuvieron que realizar diversas actividades, entre ellas rifas, venta de comida y entre otras cosas, para poder solventar los gastos de hospedaje, alimentación y traslado. Pues fue bastante complicado con el hecho de que no tuvimos el valor monetario como para sustentar bien todo, ¿no? Entonces tuvimos que hacer actividades, o sea, yo tuve que hacer venta de galletas, o sea, parte de mis amigos y mi familia hicieron rifas, entonces tuvimos que vender hamburguesas, todo mi equipo. Por ello, hizo un llamado a las autoridades del deporte.